¿Listo? Bueno, vamos a hablar ahora en esta nueva emisión de Monstroscopía de una película un tanto desconocida dentro de los anales del cine de terror mexicano y se trata precisamente de El Vampiro Sangriento, dirigida, escrita, adaptada por Miguel Moraita. Esta película de 1962 es un intento nacional bastante digno, creo yo, en algunas cuestiones de reinventar el mito del vampiro. Las reglas de su existencia y muchas otras cuestiones visto, claro, desde la perspectiva nacional. O sea, a eso vamos, ¿no? Básicamente la historia trata acerca de un conflicto de siglos y siglos atrás entre dos clanes. El clan de Cagliostro, que son algo así como los Van Helsing o más apropiadamente digamos que son los Belmont, ¿no? De alguna manera, un clan que lleva siglos y siglos encaminados y dedicados a combatir a los vampiros y darles muerte. Y por otro lado tenemos obviamente al clan contrario, los Frankehausen, los cuales son los portadores del mal vampírico, el cual pues no es una cuestión si quieren incluso viral, sino de alguna manera es una maldición que pesa sobre ellos y sobre el primogénito de cada generación, el cual es el que hereda el mal vampírico. Obviamente, pues ya se imaginarán, este, levitación, superfuerza, capacidad para convertirse en vampiro, o sea, esas cuestiones, ¿no? Aunque hay otras que de alguna manera pues no quedan muy asentadas y siguen presentes como debilidad ante la luz del sol y demás, ¿no? Bueno, básicamente la película empieza cuando vemos, digamos que a los personajes principales de ambos bandos, vemos primero a los Cagliostro, particularmente a Ricardo, el más aventajado estudiante del conde de Cagliostro, y a Inés, la hija de este último, y que claro, pues ese es el interés romántico de Ricardo, los cuales están recogiendo una mandrágora debajo de un colgado, se supone que ahí es donde crecen, ¿no? Mientras frente a ellos pasa una carroza en la cual viaja el conde Frankenhausen. Castiga a esos malditos caballos. Tenemos que llegar antes que pase la luna llena. ¡Vamos! ¡Por Satanás! Que se dirige, pues, como alma que lleva el diablo, o en este caso la muerte, a su casa, ¿no? Y después, obviamente ya nos queda claro a través de varias escenas bastante largas de explicación y de asentamiento de la historia, que en este universo, claro, cómo funcionan las reglas de los vampiros, y que las mandrágoras son algo así como el equivalente al ajo y todo lo que ustedes quieran, y son la herramienta principal para darles muerte a estos engendros del infierno. De hecho, también queda claro que existen dos tipos de mandrágoras, las mandrágoras blancas y las mandrágoras negras. Estas primeras son las que crecen debajo de los colgados y que básicamente no sirven para nada. Y están las mandrágoras negras que crecen en tierra de vampiros, que son las que permiten acabar con el mal vampírico. De alguna manera no matarlos, sino que son una suerte de antídoto para la enfermedad. Después de esto, realmente la película no tiene muchos aspectos de cine de terror durante la gran mayoría del tiempo que dura. Es una película más bien de intriga y de misterio. Porque básicamente, tanto los Frankhausen como los Cagliostro viven en el mismo pueblo, pero por alguna razón ninguno está al pendiente o está enterado de que básicamente son vecinos de sus enemigos mortales. Hasta que la condesa de Frankhausen, que pues odia mucho a su esposo por ser un esbirro de Satán, sin embargo se casó con él, quién sabe por qué, cae enferma y bueno, solo Ricardo puede ir a socorrerla. Y bueno, cuando ya esté ahí, conoce al conde y le dice, ah sí, pues yo soy el conde Siegfriedo Frankhausen. Y dice, oh, Frankhausen, claro, enemigos mortales. Desde ahí, pues la historia se vuelve, insisto, la película se vuelve una suerte de historia de intriga en la que Ricardo e Inés, porque el conde Cagliostro se va a la Ciudad de México, con ayuda de la condesa Frankhausen y uno de sus sirvientes, Lázaro, pues tratan de descubrir esta naturaleza maldita del conde. Tiene las misteriosas desapariciones de las doncellas a las cuales contrata para que trabajen en su casa y cuiden a la condesa, las cuales se sabe, convierte palotinamente en vampiros y las cuales están enterradas en una hacienda que posee el conde, ¿no? La hacienda de las ánimas junto a la laguna de la muerte, muy ad hoc. Claro, pues todo esto, el conde también tiene sus esbirros, básicamente Froh Hildegarda, que es su más grande secuaza, es una suerte como de Harley Quinn con Carmilla de Castlevania, no estoy muy seguro. Un personaje interesante, no lo niego, demasiado leal. Y bueno, pues todo esto porque el conde está preparando este ejército maldito para apoderarse del mundo, ¿no? Ya casi al final la película retoma esta estética de terror y se queda en un cliffhanger porque además otro elemento importante de la trama, pues es la misteriosamente desaparecida hija del conde, la cual al parecer también va a heredar el mal vampírico y con la misteriosa muerte de la condesa cuando ésta se hunde en las aguas de la laguna de la muerte. Básicamente la historia se queda en una continuación y claro, pues no pasó básicamente nada de nada. De hecho ese mismo año salió la secuela, pero de esta hablaremos en la siguiente entrega de Monstroscopía. Una película realmente muy recomendable, particularmente porque la secuela es muy buena, así que den una checadita, ¿no?